Otra de las bandas que nos ha gustado mucho y que hemos descubierto en el Monkey Bee son detergentes líquidos. Una banda de pop tradicional, digamos, entre comillas, fuera de toda moda y con unas letras muy sinceras. Un sonido muy brillante. Es que es muy grato encontrar un grupo que te llegue y que encima, conocerlo en directo. Y físicamente son muy guapos todos, la verdad. Detergentes líquidos.